A Bellaneda, a Bellaneda, el campeonato que bien te queda. Independiente de A Bellaneda, el campeonato que bien te queda. La ciudad de los campeones hoy se llama Bellaneda, y ha ganado por goleadas a los grandes de primera. En 1967 tiene un noble vencedor, es el rojo independiente, y otra vez salió campeón. A Bellaneda, a Bellaneda, el campeonato que bien te queda. Independiente de A Bellaneda, el campeonato que bien te queda. A Bellaneda, Santoro, Monjes y Paboni, Ferreiro, Pastoriza y Acevedo, Muras, Arboi y Artime, y Asalte, Bernau y Tarabini. A Bellaneda.